Aquí estamos, voy a tratar de explicar esto para los compañeros y las compañeras. ¿Por qué lo explico? ¿O por qué quiero explicarlo? Porque es que el Partido Socialista Unido de Venezuela está haciendo historia con esto. Esto no es común que lo hagan los partidos políticos, de cualquier signo, de cualquier signo. Hay unos que nos critican mucho a nosotros, pero eso no han convocado una reunión de sus bases nunca. Jamás. ¿Cómo se llama? Controlan su partido así. Controlan su partido así. Le dicen, no, vamos a convocar no sé qué cosa. Y cuando tú ves, son los mismos. Los mismos de siempre. Nuestro partido hace congreso como establece los estatutos de nuestro partido. Se eligen los voceros del congreso y se consultan y se toman las decisiones. Y ese congreso queda instalado y se convocan a reuniones cada vez que sea necesario. Fueron convocados hace poco acá a Caracas y allí se debatió la forma para seleccionar los candidatos. El congreso del partido tomó la decisión de dejar en manos del presidente del partido, el presidente Nicolás Maduro, la decisión sobre los candidatos y las candidatas. Eso lo hizo nuestro congreso. Que son los voceros de las distintas instancias que están representadas en el partido. El presidente Nicolás Maduro pudo haber agarrado la lista de los estados y decir, quiero este, quiero este, quiero este, quiero este. Porque fue facultado para tal fin. Y yo estoy seguro que nuestro pueblo militantemente hubiese participado. No tengo ninguna duda. Pero el presidente Nicolás Maduro, en un ejercicio democrático, haciendo lo que hizo el comandante Chávez, dijo también, con las bases, me las juego. Numeral, con las bases, me las juego, me resteo. Y me dijo a mí, vamos a hacer un método, me designó a mí, pues, ahí mismo, en el mismo sitio, me designó. Y yo estas cosas me las tomo muy en serio. Me las tomo muy en serio. Primero porque es el partido de Hugo Chávez. Presenté una propuesta de metodología general, fue discutida en una reunión conjunta del partido. Una de las propuestas era que se eligiera una comisión electoral, se eligió la comisión, se designó una comisión electoral. La cual también, estoy yo al frente. Y esa comisión electoral preparó un documento. ¿Qué antecedentes, qué documentos tomamos en consideración? Los otros procesos electorales, donde el partido fue a primaria. Los otros procesos, la opinión de todos los estados, del partido en todos los estados. Son los candidatos del PSUV. La opinión de todos los estados. Fueron recibidas. En algunos estados decían que se cumpla, como recomendación, que se cumpla lo estipulado o lo establecido en la plenaria del Congreso. Que sea el presidente el que lo diga. Pero el presidente insiste y se ha diseñado un método que creemos es un método muy democrático. Voy con la explicación. El PSUV en sus estatutos tiene una instancia que son las VCH, Unidades de Batalla Bolívar Chávez. De esas hay en todo el país 14.381. 14.381 VCH. Cada VCH tiene un jefe o jefa. Cada VCH tiene un jefe o jefa. Y un equipo que trabaja. Más abajo hay otras instancias. Más abajo dentro de la organización. Pero más cerca de las bases. Están los jefes de comunidades. Una VCH tiene poco más de tres comunidades que dependen de ella. Recuerden que la VCH es el centro de votación. Nosotros pasamos, fuimos un paso más adelante y quisimos hacer la geografía del centro de votación. ¿Cuántas comunidades están alrededor de ese centro de votación? Poco más de tres en promedio a nivel nacional. Luego, cada VCH, sacando la cuenta, tiene un poco más de 12, 12 no, 13 calles. Calles. 13 calles. Esta es una distribución desde el punto de vista geográfico. La VCH del centro, la comunidad, las comunidades y las calles que están en esas comunidades. Eso lo tenemos nosotros georreferenciado y políticamente chequeado. Cada comunidad tiene un jefe o jefa y un equipo. Cada calle tiene un jefe o jefa y un equipo. Casi siempre son jefas. Entonces, ¿nosotros dónde vamos? Lo que establece el partido, las VCH. Este proceso tiene claramente, para nosotros, tiene claramente dos etapas fundamentales. Dos fundamentales. Tiene otras, pero las dos fundamentales. Una es la postulación de los candidatos. ¿Cuáles serían los candidatos que van a una elección primaria? La siguiente sería hacer la elección primaria. Hemos fijado para el día 27 de junio, 27 de junio, hemos fijado nosotros la selección de los candidatos que van a ir a una primaria. La postulación, el proceso de postulación. Y lo vamos a hacer ese día. Ese día. No es un proceso complicado. No, no, no. Lo que es es que hemos querido que se haga paso a paso y puede tornarse, en la explicación, repetitivo. Pero es el mismo proceso que se hace para gobernaciones, para alcaldías, para consejos municipales, en su expresión nominal y voto lista. Y para los órganos legislativos de las asambleas, los legisladores de las asambleas legislativas, en su expresión nominal y su expresión lista. ¿Por qué? Para simplificarlo al final. Porque nosotros podríamos decir que se paren y postulen todo. No, no. Vamos poco a poco. Poco a poco. El día 21 de noviembre, nosotros, los venezolanos, vamos a votar por gobernadores, por alcaldes, por concejales y por legisladores. Son seis actos de lo que nosotros hemos creído que son las postulaciones a estos cargos. Y voy a tratar de explicarlo. Aquí están los seis cargos, ¿verdad? Seis cargos. Ya el reglamento está en la página del partido. Cualquier persona que quiera consultarlo va a la página del partido. ¿Quién? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo se hace el proceso? El jefe o jefa de VCH llama a la convocatoria que ya la hicimos, la hizo el presidente ayer, ayer la hizo en la reunión para el día 27 de junio. El lugar lo determinamos en estos días que tenemos casi un mes, probablemente sea en el centro de votación para que la gente sepa que ahí es la VCH. Hemos pedido apoyo a las autoridades para que nos ayuden en esto en medio de un proceso democrático de un partido por el país. Luego, estamos en ese proceso. Se verifica un quórum. Nosotros hemos estimado un quórum por VCH de 40 personas. Seguramente va a haber más, muchos más en algunas VCH. Pero hay VCH que son de áreas rurales, que a lo mejor pudieran no reunir los 40, porque son zonas aisladas. Bueno, la Dirección Nacional y la Comisión Electoral habilitará el quórum en esos casos. Bueno, yo soy jefe de VCH, pensemos que esto es una VCH, voy a tratar de explicarlo. Y me paro aquí y digo, una vez verificado el quórum, digo, vamos a abrir el proceso de postulaciones. Es el primer paso. Proceso de postulaciones. Y digo, postulaciones para gobernador o gobernadora. La gente está allá. Los que están sentados deben tener claro que no van a postular a una sola persona. Deben postular al menos dos para gobernador. ¿Por qué dos? Nosotros queremos que postulen a un hombre y a una mujer. ¿Cómo es ese proceso de postulación? Yo levanto la mano allá, que estoy sentadito, y digo yo aquí, sin mucha laraca. Yo, el que está ahí dirigiendo la sesión, llega y le entrega dos formularios que la Dirección del Partido y la Comisión Electoral le entregará. Esa persona va en esos formularios y anota el nombre de un hombre y anota el nombre en el otro de una mujer. Para tal efecto y recoger las postulaciones, hay dos cajas. Una caja que dice hombres y una caja que dice mujeres. Esa persona que postuló, mujeres, hombres. Esa persona que postula puede o no, según su gusto, constituirse en testigo del acto como tal. Testigo que va a estar ahí viendo. Puede constituirse. Yo postulo, pero yo quiero ser testigo porque yo estoy postulando a Juan y a María. Y quiero ver cómo es, pues. Luego de él viene otra persona. Levanta la mano. Mismo procedimiento. Dos papelitos se le entregan y esa persona anota un nombre de una mujer y de un hombre. Deposita y si quiere se constituye como testigo. En esa VCH que habían 100 personas, levantaron la mano para postular 10. 10 compañeros. Levantaron la mano, postularon 10. Y se le da igual trato a todos, a todas. Pregunta el director de debate. ¿Alguien más desea postular? Nadie más desea postular. ¿Qué procede en ese caso? Llega el señor director de debate, jefe de la VCH. Tiene una pizarra allí. Y dice, vamos a abrir la caja de los hombres. De los postulados hombres. Y vamos a abrir la caja de los postulados mujeres. Abre la caja de las mujeres, las damas primero. Y saca ahí las 10 tarjeticas de los 10 postulantes. Anota los nombres en la pizarra. En estricto orden alfabético. Por el apellido. Por el apellido. Primero van los que tengan apellido A. Último irán los que tengan apellido XYZ por allá. Así en ese orden. ¿Eso para qué? Para evitar que alguien que sea parte hoy, alcalde y gobernador, quiera ponerse primero. Entonces la cosa es por orden alfabético. Eso lo hace con los hombres y lo hace con las mujeres. Tenemos listo el proceso de postulación de candidatos y candidatos a gobernadoras y gobernadoras. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Una elección... Perdón, debo aclarar. Cuando yo voy a hacer la postulación, nadie tiene por qué ver a quien yo postulo. Eso es un acto secreto. Es un papelito que yo meto en una caja. Nadie ve. Y está prohibido tomarle fotos. Todos los vivos, pues. Mándame cactus de la... ¿Cómo se llama? De la postulación. No, no. Eso no existe. Está prohibido. Desde ya lo decimos. Una vez que hago eso, digo, vamos a la elección. Esta VCH, ¿quiénes son sus candidatos? La propuesta. ¿Cómo se hace? Todos los que están ahí en la VCH, todos los que están presentes, pueden ejercer el derecho al voto. Todos. Todo el que tenga este carnecito. Estamos hablando de la primera fase, postulación. La primera fase de postulación. Esta que está aquí. ¿Ah? Dentro de la misma VCH, claro. Llega, eso ocurre, y llega el director, el jefe de la VCH y dice, vamos a someter a votación. Y comienzan esta fila. Y están dos papelitos. Dos papelitos. Allí. Dos, se le entregan los papelitos. Uno para votar por hombres y por mujeres. Debe votar, en el caso de hombres debe votar por dos. Y en el caso de mujeres tiene que votar por dos. O sea, yo voy a meter un papelito que tiene el nombre, estoy votando, tiene el nombre de dos de los postulados que están allí. A los cuales le expreso mi apoyo, Juan y Carlos. Y meto el papelito, y en el otro papelito anoto María y Luisa. Dos. Y voy y me paro sin que nadie me vea. Voto directo o secreto. Voy y meto eso en una caja. No se permite tomarle fotos. Mete la tarjeta del hombre en la caja de los hombres y la tarjeta de la mujer en la caja de la mujer. Votaron los 100 presentes bajo ese mismo procedimiento que es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Todos sabemos eso. ¿Cuál es la diferencia? Que nadie va a levantar la mano. No es voto con mano alzada. No. ¿Por qué no es voto con mano alzada? Para evitar las manipulaciones, las presiones, etcétera, etcétera. Usted estará libre, libre, absolutamente libre de votar, de postular a quien usted quiera. De darle el apoyo a esa postulación. Este proceso es el apoyo a las postulaciones. Postulamos. Postulamos. Cerramos la postulación y se hace la lista de nombres. A cada uno, se pone por orden alfabético y a cada uno se le asigna un número. Me equivoqué en esto y corrijo. Se le asigna un número. Alcalá, número uno. Bellorín, número dos. Este, coronado, número tres. Usted en el papelito no va a poner nombre, sino que va a poner el número. Corrijo ahí, el número. Uno y tres. En las mujeres, igual proceso. Usted le pone el número y usted vota por el número. Introduce eso. Pácatan. Votaron los 100 bajo ese procedimiento. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? No, no, pero no ha llegado a eso. En el apoyo a las postulaciones. El 27 de junio. En el apoyo a las postulaciones. Terminó el proceso. No vota más nadie. ¿Qué debe hacer el señor jefe de UBCH? Cerrado el proceso. Y dice, vamos a proceder al escrutinio. Tiene ahí los testigos. Y además están los jefes de calle como testigos. Y dice, vamos a abrir la caja de hombres. Tiene una pizarra ahí con los nombres, un número asociado de cada candidato o candidata. Y llega y abre la caja de los hombres. Y dice, aquí votaron en la caja de los hombres 80 y 90 personas. 90 compañeros votaron. 90, y lo anota en la pizarra. Número de boletas, 90. Va al otro lado de las mujeres. Las mujeres, número de boletas, votaron todos, 100. Y lo anota el número de boletas que han introducido en la caja. ¿Para qué permite eso? Para la auditoría. No puede haber más votos que boletas. Eso es sencillo. ¿Cómo hacemos el escrutinio? Bien, contadas las boletas, vamos a proceder al escrutinio. Y comienza el señor y saca primera boleta. Vota por el 1 y el 6. Y la muestra. La muestra a los presentes. Por el 1 y el 6. Y se va anotando en la lista. Concluye, bajo ese esquema, concluye el escrutinio de los hombres. Hacen un acta y firman 90 boletas. Los resultados son este. Y lo afirman los testigos. Se va para la caja de las mujeres. 100. Comienza a contar. La primera tiene para el 1 y el 4. Anote ya. La segunda para el 6 y el 9. Anote ya. Está verificado. Se cierra la votación. Contó todo. El número de boletas. El número de votos. Coincide. No hay problema. Y se hace un acta. Los testigos o testigas pueden emitir allí cualquier observación. Epa, no estoy de acuerdo. Eso no es un 3. O en una boleta. Eso me parece un 1 y no un 7. Esa observación la hacen ahí. Se cierra el proceso de gobernadores. Y en la pizarra quedará reflejado. ¿Qué opción tuvo más votos? Más apoyo. Resulta que el número 1 tuvo 20 apoyos. Y se hace la lista. Ahora en forma descendente. Número 1, 20 apoyos. Número 4, 12 apoyos. Número 9, 3 apoyos. Y así sucesivamente hasta el último. Ese es el acta final. Que debe también ser firmada por los presentes. Eso lo envían. Es enviado luego a la dirección nacional. Al centro de cómputo que tenemos nosotros esa información. Para ir verificando. Porque ese es el caso de una VH. Ese proceso lo repetimos de gobernadores. Lo repetimos para alcaldes. Igualito. Se paran a la postular. Viene el proceso de apoyo a postulaciones. Viene el escrutinio. Se llenan las actas. Y se sacan los resultados. Firmados. Chequeados. A eso sí pueden tomarle fotos. A eso sí pueden tomarle fotos. Para acá. Después vienen los concejales nominales. Mismo procedimiento. Legisladores regionales nominales. Mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque es uno. ¿Cuándo cambia un poco? Cuando es la lista. ¿Por qué? Porque las listas de los diputados regionales y concejales llegan a algunos lugares hasta 15. Va desde 7 a 15. Entonces hemos propuesto que usted, ciudadano o ciudadana, postule cuatro hombres y cuatro mujeres. El que quiera postular tiene que pararse a postular cuatro hombres y cuatro mujeres. Y que sea bajo el mismo procedimiento de voto directo, secreto, que se decida quiénes son en orden descendente o de arriba del que tenga más hacia abajo los que resultaron favorecidos con más apoyo. Eso viene a Caracas. Por ejemplo, hablo de Monaga. Tiene seiscientos y pico de VCH. Viene la propuesta de las seiscientos y pico de actas para acá. Y yo estoy ahí en una computadora con una gente transcribiendo todo. Vamos a diseñar también un método para transmisión electrónica, ¿ves? Y comparamos, vamos comparando. Se hace una depuración. ¿En qué sentido? Me perdonan. Pero si alguien en seiscientas y pico de VCH tiene tres apoyos, para que baje de una primaria. No, esa persona no puede ir a una primaria. Entonces se seleccionan los que van a las primarias. La lista de candidatos. Lo hemos dicho, señoras y señores. Quienes sean diputados. Quienes sean ministros, viceministros, embajadores, directores generales, presidentes de institutos. Que quieran ser, o que crean que van a ser, o que tienen amigos que le están diciendo que tienen que ser candidatos. Nosotros le decimos que tiene que estar autorizado por el partido. Si el partido dice no, es no. Y disciplinadamente usted tiene que recoger eso. Otra cosa, hemos dicho y hemos pedido, evitar, evitar en todo caso las presiones desde cualquier instancia. Vamos a ser muy severos. Se ha designado una comisión electoral para tal fin. Una comisión disciplinaria, que es la comisión disciplinaria del partido, que dirige Pedro Carreño. En el caso del PSUV, en la JPSUV, Ana Fuentes. Ellos ya están trabajando coordinadamente. ¿Para qué? Para procesar las denuncias que haya. Yo les voy a pedir, y lo digo con suficiente antelación. Quien caiga en eso, se está eliminando solo. Quien caiga en presiones. Quien utilice, por ejemplo, después que se escogen los candidatos a ver una campaña. ¿Cuál es la campaña? El candidato en la calle, exponiendo su programa. Y si va a la calle a hablar del compañero, a hablar mal, usted está eliminado también. Usted está eliminado. Convenza a la gente con argumentos, no con descalificaciones. Es una primaria para jugar limpio. Hicimos ese proceso. 27, yo espero tener eso listo, el 28. 29 de, ¿cómo se llama de? De junio, martes 29, es la fecha, dos días. Listo. Estamos solicitando al CNE, los estudios previos dicen que sí, así va a ser, estoy seguro, que nos apoye luego en la elección como tal. Ya tenemos el proceso de postulación y apoyo a postulaciones. Esos que resultaron allí, van ahora a unas primarias. ¿Cómo es la primaria? Como una elección normalita. Como una elección normalita. O sea, ¿quiénes van a participar? Hemos planteado y se ha aprobado, fue planteado por el presidente y se aprobó, que esa elección sea abierta a todo el REC. Me explico, usted no está inscrito en el PSUV, pero quiere ir a votar en las primarias. Vaya, solo tiene que presentar su cédula y ser de ahí, de esa VCH, de ese centro de votación. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que hay mucha gente que va a estar motivada, o no estamos seguros que va a haber mucha gente motivada a participar de esa primaria, porque hay altísimas probabilidades, muy altas, que quien sea electo en esa primaria, o sea electa, pueda ser alcalde o gobernador, o concejal o diputado regional. Esas elecciones van a ser el día 8 de agosto. Están programadas para el 8 de agosto. ¿Que estamos ajustados en los tiempos? Sí, muy ajustados estamos. Pero estamos haciendo las cosas milimétricamente para que no haya fallas. ¿Qué puede haber? Yo le voy a pedir algo. Y aquí hablo la sardina, la abraza para la sardina del PSUV. Hay gente que tiene días hablando, tontería. Que yo no voy a votar por tal, no sé qué cosa. Bueno, anda y vota en las primarias. Vota por el que tú crees, pues. Vota en las primarias. Si el tuyo perdió, no salgas después a hablar. Tienes que salir a apoyar al que ganó, porque ese es el de Chávez. Ese es el que tiene que ir con Chávez de la mano. ¿A que hay fallas? Bueno, ya nos encargaremos nosotros. ¿Hay fallas? Está bien. Pero ese es el candidato de la revolución o la candidata de la revolución. Y uno, yo defiendo al PSUV. Ningún otro partido puede hacer eso. Ni de lejos puede hacerlo. Ni de lejos puede hacerlo. Primero porque no tienen organización. Segundo porque no tienen gente para hacerlo. Y lo peor es que quienes lo dirigen no están dispuestos a hacerlo. Por eso en el PSUV nos la jugamos con las bases. Numeral, me la juego con las bases. Numeral, me la juego con las bases. Yo me voy a sentar ahí. Yo voy a revisar los twitters. Si hay alguna duda sobre esto, yo voy explicándolo en el programa. Me explico, alguien dice, ajá, pero yo vivo en Guasipati y quiero ser candidato en el Zulia. Ah, compadre. Una de las cosas que aprobamos nosotros ahí, que no queremos candidatos foráneos. Tienen que ser de la zona. Igual, igual, es importante decirlo. Nosotros tenemos aliados en el gran pueblo patriótico. En el reglamento está. Lean el reglamento que está muy claro. Lo que es un poco en sus líneas es repetitivo porque un proceso lo estamos haciendo seis veces. Pero hay que explicarlo las seis veces porque no podemos dar nada por sentado. Y ahí, redundar no estorba. Redundar ayuda a explicar. El presidente de la república podrá, como lo estableció la decisión tomada en el Congreso, tomar las decisiones que correspondan y que sea pertinente por carácter estratégico en una gobernación, una alcaldía. ¿Qué significa eso? Designar el candidato o la candidata. Decir dónde van a primarias y dónde no van a primarias. Bajo una premisa, nosotros hemos puesto que si en los apoyos hay alguien que tiene el 85% del apoyo de todas las UBCH de primero, de primero, no es de segundo, de primero, porque eso tiene, ¿cómo se llama? Una gradación, pues. ¿Para qué vamos a ir a una primaria ahí? De todas maneras, eso es opcional, pues. Si al final decidimos que haya primaria, haya primaria, dependiendo de cómo vaya moviéndose nuestra gente. Lo importante que yo creo es que es una forma que nuestras bases puedan decidir quiénes, no quiénes va a ser su alcalde, sino quién va a ser su candidato alcalde. Y a partir de allí, ir por el voto y salir a hacer campaña. Los que pierdan tienen que prestar un juramento de incorporarse inmediatamente al favorecido. Y el favorecido está obligado a abrirle las puertas a los que perdieron en su comando de campaña. Y cuidado que nos enteramos que hay represalia. Cuidado. Cuidado que nos enteramos que hay represalia. Puede significar que alguien que sea candidato que esté aplicando represalia se quede sin el chivo y sin el mecate. A mí me gusta hablar claro para dejar las cosas. ¿Reglas claras, cuentas claras? Conservan militancia. Conservan militancia. Esto es un proceso único que solo es capaz de hacerlo el Partido Socialista Unido de Venezuela en ese formato. Consulta directa a nuestras bases. Ah, ¿por qué no hacemos un listado con todos los candidatos? Bueno, ¿y cuándo lo terminamos? Por eso hay una postulación, un apoyo a las postulaciones y esos van a las primarias de nuestro partido. Abiertas totalmente. Y que gane el mejor o que gane la mejor. Y estoy seguro que el 21 de noviembre nosotros saldremos como hemos salido en todas las elecciones que hemos tenido victoria. Saldremos a ganar, a ganar con Chávez. Numeral, con las bases, me la juego.